¡Alecí! ¡Valecí! ¿Sí? ¿Jimmy? ¿Opa? Yo no quise hacerlo. Ella no se lo merecía. ¿Tú atacaste a Alicia? Fue un accidente, sí. Me quedo con los bonitos momentos y la seguridad de que nuestro amor, aunque no fue como el que tuviste con ella, fue real. Estoy maldito. Mi maldición. Por mi maldición. Todos ustedes están en peligro, papá. No. 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 No.